hola bienvenidos a un nuevo vídeo de la sección platicando sobre mis proyectos el día de hoy toca hablar de uno de los cuatro proyectos que tuve que construir para el diorama número 11 el del playmobil phone park este fue un diorama en el que me llevó una buena cantidad de tiempo primero diseñar e idear la forma en la que iba a acomodarse en un espacio tan pequeño que que era o que es todavía es esta mesa en la que yo hacía mis dioramas esta mesa mide dos metros por uno 20 y además por ahí le incluí una apéndice en donde estaba la montaña rusa que esos otro proyecto del cual les voy a hablar después y como les dije bueno el día de hoy tiene o toca el turno de hablar de la playmobil phone store que es pues esta tienda de playmobil que existe en pues algunas ciudades de el mundo que esta tienda está en en algunos de estos malls o centros comerciales pero también está dentro de el playmobil phone park ahí también hay una una playmobil phone store y esta era la idea que más o menos yo quería aterrizar en este diorama porque bueno pues este diorama número 11 que hice pues es eso un parque de diversiones solamente que pues tiene algunas cositas distintas no era un era por eso yo a este diorama le lo titulé mi versión del playmobil phone park y bueno pues en él aquí les muestro imágenes pues utilicé algunos sets de playmobil que tienen que ver con la feria la montaña rusa el el la está este juego como de como de las tazas locas el carrusel este de las sillas voladoras entre otros no y bueno integrando esos esos este estos sets pues bueno también yo quise construir algunos otros que fueran pues juegos de la feria y les digo dentro de sus gusta la montaña rusa que ya hablaremos de ella también la torre que también hablaremos de ella estuvo también el área de comida que ese es otro de los tres proyectos pero hoy vamos a hablar en específico de la phone store la tienda de playmobil y bueno pues les 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 decía que pues uno de los retos principales de este proyecto y también de los otros que por ahí se este estuvieron o que construí digamos para este drama era el espacio y bueno pues ya después de haber distribuido todo todos los espacios a la tienda bueno yo quería que esta tienda estuviera a un lado de lo que era la entrada o la salida del 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 parque está ahí donde yo tomé la entrada del castillo es exactamente la misma bueno la puse ahí como entrada solamente le puse ahí unos elementos como el logo del del fun park y bueno pues a un lado como es común en casi todos los parques de diversiones museos zoológicos parques en general pues si tienen una tienda de recuerdos o de souvenirs bueno pues está ahí no a la entrada o a la salida por un ladito casi siempre ahí está una tiendita y bueno pues es el caso y pues les digo que dentro de los retos aquí de para construir pues este era el que más detalles pequeñitos tenía y pues este hubo varias cosas que que tuve que construir y que me llevaron pues bastante tiempo hacerlas uno de ellos o la primera fue las estanterías o los anaqueles en los que las los productos de playmobil se iban a estar que eran estos productos pues buenos sets no cajas de 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 playmobil y bueno pues utilice básicamente tres materiales que fue cartón este cartón que aquí lo estamos viendo este cartón que utilice para también para él para el estadio por ejemplo para los terrarios de el diorama número 8 en este caso vean aquí fui haciendo diversos cortes y al hacer estos diversos cortes y luego hacer este irlo pegando con silicón líquido bueno pues fueron construyendo así construyéndose así los los anaqueles también utilice vinil vinil vean este este tono de vinil que es muy parecido a playmobil y luego ahí está el logo de playmobil que yo este lo hice ahí con una maquinita era algo muy parecido a lo que hice con el proyecto custom de lo que les he mostrado lo que les mostré en la sección de playmobil custom con el mini no exactamente lo mismo y vean ahí iban quedando ahí se ven en las imágenes como iban quedando ya los 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 anaqueles vean los las estanterías de hecho ahí tenía yo es una especie de plano que hice con hojas en donde estaban exactamente las medidas que iba a tener el foam park luego el exhibidor de add-on que también quería yo tener un exhibidor o una una zona pequeña para add-ons así como la tienen los foam parks en la vida real y bueno pues decidí que uno de los de los de las estanterías o de los anaqueles iba a tener también por la parte de atrás así como lo están viendo aquí este un total de 12 cuadritos o rectángulos en donde pues ahí se iban a estar dispensando algunos sets add-on si vean pues ahí quedó más o menos se parece es quise que que fuera algo similar los cuadritos o los rectángulos son foamy foamy este y bueno pues ahí lo 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 fui haciendo luego tenemos el exhibidor de sobre sorpresa eso fue otra cosa que quise hacer y aquí pueden ver que utilicé una tapa de de crema para rasurar y al revés ahí la forré un poco con vinil vinil azul y luego imprimí de un tamaño muy pequeño sobres de la serie 14 recuerdo que la serie 14 era la que estaba de moda por así decirlo cuando estaba haciendo yo este biorama y bueno pues ahí está vean cómo quedó los sobres de niños y de niñas y creo que esto fue una de las cosas que más me gustó cómo quedó este pequeño exhibidor para los sobres sorpresa luego también quise hacer un exhibidor de playeras porque que no que tienda no tiene o qué parque no tiene o ofrece como producto de de recuerdo playeras entonces bueno pues aquí también quise hacer un exhibidor de playeras que era pues una especie de de pared ahí lo estamos viendo cómo fui cortando y acomodando y forrando también con vinil blanco para que quedara muy bien luego imprimí algunas diseños de de playeras lo pegué sobre cartón lo recorte y luego cada una de ellas las fui pegando con ahí podemos ver con un esponji al rod para que no quedara pegado y que se viera así como resaltado así como lo estamos viendo en la imagen y eso también creo que fue algo que me gustó mucho y luego ya pues me fui a la parte de construir el edificio que serían digamos las paredes que iban a delimitar el el edificio iba en esta tenía esta forma irregular es una de los de los retos principales y también de cómo acomodar los anaqueles para que quedaran más o menos distribuidos y bien y bien quedaron así los los espacios no ahí se pueden ver fui haciendo cortes para esto es la parte de la de la entrada ahí se puede ver la parte de la de la entrada uno quería ponerle también una especie de 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 como entrada así me a desnivel la forré también con el mismo vinil que es prácticamente el mismo tono de azul de de play móvil ahí ahí podemos ver cómo quedaría la entrada iba a tener una especie también de dos ventanas a los a los costados ahí posteriormente iba a poner unos unos clics ahí podemos ver que bueno corte este acetato y lo pegué como si fueran ventanas y ahí luego ya iba a poner los clics pegué también esta parte de la entrada y ven así quedó ahí esto la verdad me gustó mucho y ahí podemos ver cómo quedaban ya los dos clics que eran pues como muñecos no que iban a estar muñecos en de así en tamaño real y luego también para darle más colorido a las paredes que no quedaran así completamente en blanco pues lo que hice fue imprimir muchos como posters imagencitas que eran como publicidad de play móvil las pegué en la parte de arriba hice dos también como zonas una para los cazafantasmas otra para la feria luego esto que están viendo aquí era como el techo yo no quería que se tapara completamente pero sí que hubiera algo ahí que hiciera como referencia al techo y bueno pues hice estos estos cortes en este plástico que utilizo que también es el plástico de las paredes lo forré de blanco y pues quedaba como un remate en toda la parte del filo de el techo vean ahí lo estoy colocando y creo que esto le dio bonita vista y hacía que pues se viera el interior de lo que había ahí en ese edificio y bueno pues aquí queda ya entonces terminada la play móvil font store aquí estas fotografías que están viendo pues son parte ya de cómo quedó el el mini diorama digamos este es un diorama dentro de otro y vean ahí está la distribución todas las cajas que fue algo que no les comenté ahorita porque las cajas de play móvil pues son es este es unicel es unicel pintado de azul y luego pues yo imprimí las portadas de las cajitas y vean ahí ahí se están ahí se ven imprimí las portadas de las cajitas y bueno pues así fue entonces cómo quedó esta play móvil font store que les digo fue un proyecto que que dentro de los que hice este fue de los que más trabajo me llevó por toda la serie de detalles pequeñitos detalles que iba a tener en su interior por ahí podemos ver también que arriba de los dos anaqueles que están en el centro por ahí también puse unos unos castillos unos barcos de de play móvil y bueno pues también algo que no les comenté y que ahí se puede ver en las imágenes hay como una especie de mesa que es como la la zona en donde te cobran no hay hay un niño con una mamá el niño trae una pirámide de egipcios y ahí la mamá le está comprando al niño en la pirámide de de los de los egipcios podemos ver que el trabajador que está ahí atendiendo en en la en esta parte para para cobrar pues es uno de los de los jugadores de fútbol azules que utilicé para el diorama anterior que fue el 10 a esos jugadores algunos de esos jugadores los utilicé para este diorama solamente les imprimí el con con así con una impresora casera les puse aquí al centro el logo del play móvil fun park y bueno ya quedó y eran como los trabajadores de este parque bueno pues ahí está espero que les haya gustado este este pequeño proyecto uno les digo es uno de los cuatro proyectos que hice para el diorama número 11 esta es la play móvil fun store los otros tres pues son la montaña rusa la torre y el área de comida posteriormente más adelante les estaré también hablando de esos proyectos bueno pues hasta aquí entonces llegamos con este vídeo espero que les haya gustado si fue así por favor regalen un like compártanlo y por favor suscríbanse a la caja azul si aún no lo han hecho nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chau